Un torno a Dios, a su nombre, Cristo no vive, bendice o no bendice, y bendice a lo grande, aleluya, que Dios nos bendiga, quiero que levantemos nuestras manitos al cielo, vamos a orar para que le digamos a Dios, háblanos Señor, yo quiero ser un oidor y un hacedor de tu palabra, Padre bueno que estás en los cielos, esta noche Señor estamos delante de tu presencia, te hemos cantado, te hemos adorado, ahora viene la parte fundamental Señor, la parte donde tú nos hablas a nosotros, la parte Señor donde tu presencia ministra nuestro interior, hoy te pedimos cada uno en lo personal, háblanos Señor, queremos ser bendecidos por tu palabra, que tu palabra hoy nos aliente, que tu palabra hoy nos enseñe, que tu palabra hoy nos exhorte, que tu palabra hoy nos guíe, que tu palabra hoy nos corrija, que tu palabra llegue a lo profundo de nuestro corazón, y a los pensamientos más internos nuestros, que penetre nuestro, tu venta, nuestra coyuntura, y que disierna todo lo que hay dentro de nosotros, y ella misma nos bendiga para la gloria de tu nombre, diga conmigo Señor, háblanos en el nombre de Jesús, todos decimos, amén y amén. Voy a invitarme a que abren el nombre de Jesús, de Nazaret, el libro, históricamente, según los profendistas, el libro más antiguo de la Biblia. Pastor, ¿cuál es ese? ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Génesis, pastor. No. El libro de Job, es el libro más antiguo, según los historiadores y profundistas de la Biblia. Y quiero que venga conmigo al capítulo 8 de este libro. He estado expresando el mover de Dios que Dios nos ha estado dando para este año, ¿verdad? ¿Cuál es el mover de Dios para este año, para la Iglesia de Cristo rompe las cadenas? Buscar a Dios de todo corazón. Anímenme, hermano, de todo corazón. Ese es el lema que Dios nos entregó este año, buscar a Dios de todo corazón. Y hoy quiero darle un tips, el tips número uno, en base a esa palabra. Quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 8, aleluya. Y quiero que centre su mirada en el verso número 5. Comparta la Biblia con el que tiene a su lado para que todos a una leamos la maravillosa palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 8, versículo 5. Doy lectura a la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice, ¡Amén! ¡Amén! Verso 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estará, hágale conmigo así, será grande. Cuánto alaban al Señor. Tome su asiento en el nombre de Jesús. Y quiero que le dé la mano al amigo que está a su lado y le diga, busca a Dios de mañana. ¿Cuánto alaban al Señor? Ve a alguien que está a su lado y solo, le ríe, le diga, busca a Dios. ¿A qué hora? De mañana. De mañana. ¿A qué hora, Winston? De mañana. Busca a Dios de mañana. Cuando uno se detiene a considerar, detenidamente, en esta entrega poderosísima, en este verso número 5 de este capítulo 8 del libro de Job, y uno se detiene para meditar, meditar no es pensar, meditar es algo más profundo, es profundizarte en un pensamiento en específico con dirección a algo. Y cuando uno medita en la importancia que hay, en buscar a Dios, y hacerlo muy de mañana, lo primero que uno se imagina es, las grandes victorias que te dejan esto. Y quiero resaltar dos palabras en estos versos que he leído, y más adelante una tercera. La primera que quiero resaltar es, buscar a Dios. El domingo estuve diciendo que buscar a Dios, no es que Dios se te haya perdido. Estuve exaltando la expresión de que buscar a Dios es disponer. El corazón para inquirir. En la presencia de Dios. Buscar a Dios, buscar a Dios tiene que ver con la connotación de apartarte y dedicar un tiempo para tu Dios y tu persona. Buscar a Dios tiene que ver con ese intimar. De relación comunicativa. De relación enlazativa. De relación de unidad completa. No es que Dios lo dejaste por allá y no sabe dónde lo dejaste o a dónde te separaste. Porque alguno puede decir, yo ya tengo a Dios, pastor. Yo soy un siervo de Dios. Dios está en mí. Dios vive en mí. Y Dios me acompaña para donde yo vaya. Eso no es de discusión. Eso es una verdad y una realidad. Pero los textos que aluden la expresión buscar a Dios es inclinar tu corazón para tener una relación de intimidad con tu Señor. Porque usted puede tener a Dios dentro de su vida, pero si usted no dobla las rodillas para adorarle, para glorificarle, para levantar sus manos al cielo. Y para decirle lo agradecido que usted se siente con Él, entonces usted no dedica un tiempo para buscarle, sino que simplemente usted está en la voluntad de Él. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Y buscar a Dios tiene que ver con ese acercarte. Cada momento más al Altísimo. Cada momento más para estar en comunión. Gloria. Plena con el Señor. Y cuando uno parte de esta premisa, de lo maravilloso que es buscar a Dios y de hacerlo en un momento especial como es muy de mañana. La palabra que habla este término mañana no tiene que ver nada con las 8 de la mañana. No tiene que ver nada con las 10 de la mañana. No tiene que ver nada con las 11 de la mañana o con las 7 de la mañana. Tiene que ver entre las 4, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Desde un término cuando el sol no ha salido. Anticipándote a la vigilia de la noche para estar en su presencia. Y la adorarle y conectarte al trono de su gracia y tomar de él fuerza y tomar de él ayuda y tomar de él bendición y tomar de él amparo y alimentarte de la savia espiritual que viene del trono de la gracia. Este principio hoy en día, muchos se ha estado perdiendo. Las generaciones pasadas. Pregúntale a esos hombres de Dios que tienen años de estar sirviendo. Le hablo de gente de 30, 40, 50 años. Como la iglesia, las generaciones pasadas practicaban, se disponían por buscar a Dios con todo el corazón y hacerlo muy de mañana. Y ellos te van a decir, sí, era como algo normal, como una costumbre permanente. El orar, 4 de la mañana, 3 de la mañana, 2 de la mañana. Oraciones de vigilia, no solamente congregacionales. Cada uno hacía vigilias personales con Dios. Vigilias íntimas con Dios. Que te nace del corazón estar con Él. Y es por eso que muchos te dicen, el Espíritu Santo se derramaba. El Espíritu Santo bautizaba a la juventud. Dios levantaba gente con ministerio, pero de la nada. Gente sin educación, gente sin intelectualismo, gente sin preparación intelectual académica. Gente que ponía manos sobre enfermos y enfermos eran sanados. Gente que levantaba de la misma acción desahuciar médica, de los médicos profesionales. Esa gente venía y oraba y la mano de Dios los rescataba. La mano de Dios los sanaba. Y usted se pregunta, ¿por qué? Porque la gente tenía como buena costumbre buscar el rostro del Señor. Y estar en una comunión cercana con la gloria misma del Rey de Reyes. Y del Señor de los señores. Alguien puede decir gloria a Dios por eso. Y aplaude fuerte al Santo de Israel. Ahora yo quiero puntualizar algo. Dios no ha cambiado. Pero Dios es el mismo de ayer. Dios es el mismo de hoy. Y Dios es el mismo de siempre. Él no ha retraído su mano ni la ha cortado para hacer maravillas. Alguien puede preguntarse, pastor, y entonces, ¿por qué ya no miramos esas manifestaciones de Dios? ¿Por qué ya no miramos esas sanidades en masas? ¿Por qué ahora ya no se ven esos evangelistas que impartían gloria de Dios? O trastornaban las naciones con el poder de la manifestación del Espíritu Santo. Por la razón sencilla que muchos, muchas generaciones, han tenido y han sufrido un desconectado. Del mismo Dios que hace maravillas. Hoy la gente quiere ver milagros sin buscar a Dios. Hoy la gente quiere recibir un mensaje revelado. Un mensaje que, wow, la gente siente al Señor sin doblar rodillas delante de Dios. Hoy la gente quiere tomarlo fácil. Hoy con la tecnología, se van a YouTube, se van a las páginas ahora de las redes sociales. Porque la gente sube las predicas. Y no está malo que usted se retroalimente ese fuego. Pero lo bueno no es que usted me diga que va a vivir una vida espiritual alimentándose solamente de redes sociales o de una vida cibernética. Cuando la verdadera fuente espiritual está en la presencia del Señor. Está en la mano del Rey de Gloria. Está en la comunión íntima con el Adonai. Un aplauso fuerte al Señor cuando dice ¡Gloria a Dios! Y me explico. No es malo. Lo voy a explicar detalladamente. Porque nosotros como iglesia transmitimos nuestro programa. Difundimos la palabra de Dios. Y hay gente que están escuchando, están viendo a través de las redes sociales. Que quizás por situaciones de tiempo, trabajo u oportunidades se les hace difícil. Tienen la bendición de poder recibir una palabra de Dios. Lo malo es tomar eso como una costumbre diaria sin que usted disponga su corazón para buscar al Rey que es la fuente inagotable viva. Me estoy haciendo explicar, iglesia, como la fuente única, verdadera. Dios le dijo al pueblo de Israel, por boca del profeta, me dejaron a mí fuente inagotable y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas, que no retenían agua. Toda fuente que no sea la principal, Dios es fuente rota. Y al final llegará un momento que no te alimentará como te alimenta la presencia de Dios. Apláudale fuerte a la gloria del Altísimo. Por eso este tiempo a buscar el rostro de Dios. Por eso este tiempo a sumergirnos en la presencia del Rey. Por eso en este tiempo a inquirir delante del trono de la gracia. Para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. A su nombre. Y que dice el verso 5. Se entreguen a nosotros en el verso 5. Si tú, diga conmigo, de mañana. No, dígalo más fuerte. De mañana. Buscares. Adiós. Número uno. Aquí es donde comienzan las bendiciones. Sierva, marchen. Hermano, aquí es donde comienzan las bendiciones. ¿Cuántos de alaban? Hermana Rey, aquí es donde comienzan las bendiciones. ¿Y sabes qué es lo que está queriendo Dios hacer en nosotros? Por favor, todo lo va aquí, hermano. Despertar un espíritu ferviente. Por buscarlo a Dios. Por buscarlo a Él. Amén. No porque tu pastor te lo está diciendo. No porque estamos trabajando en esta mecánica divina, espiritual de una hora de rodilla. Cada líder, cada iglesia, cada miembro. No, no. Más que eso. Porque tú has entendido que Él está tu vida. Porque tú has entendido que Él es tu luz y Él es tu salvación. Porque tú has entendido que sin Él tú no eres nada. Que yo sin Él no soy nada. Que nosotros sin Él no somos nada. Estamos huecos y vacíos. Pero con Él estamos robustos. Con Él estamos reverdecidos. Alguien puede aplaudir de fuerte al Rey de Gloria. Con Él estamos llenos de la gloria de Él. Con Él estamos florecientes. Con Él llevaremos muchos frutos. Él dijo, yo soy David. Y nosotros los pámpanos. Todo pámpano que permanezca fuera de mí no puede llevar frutos. Pero el pámpano que esté conectado a mí, este llevará muchos frutos. ¡Apláundale fuerte a la presencia de Dios! ¡A su nombre! ¡Quién es el que vive! ¡Cristo Jesús! Este principio no lo puedes perder. Pastor, es que usted no sabe lo que yo siento. Yo vengo mal matado del trabajo. Y solo hago. ¡A dormir! ¡Gloria a Dios! ¡Mira, hermano! Yo le voy a decir. Y véanme a los ojos. Yo sé que esta carne se cansa. Yo lo entiendo. Y no le digo nada de lo contrario. Más cuando el trabajo es un trabajo de mano de obra fuerte. Es un trabajo rudo. Hay algunos que les toca trabajar debajo del sol. Hay personas que trabajan quizás intelectualmente. Usando el cerebro. Y dicen los que saben que el trabajo intelectual todavía es un poco más cansado que el trabajo rudo ejercitándose. Porque usted, el trabajo del ejercicio, de una construcción, de una ingeniería, de algo, eso se recupera durmiendo. Pero el trabajo que se usa de la mente, de la computadora, de estar tratando cómo resolver un cálculo de una empresa, de una contabilidad, de una administración. Usted se va a dormir y esta mente todavía sigue dando vuelta. Y hay sueños que no se logra conciliar completamente. Usted está dormido, pero el subconsciente te está ahí maquinando y te está dando vuelta. Y hay sueños que no se logran reposar completamente. Pero le voy a decir algo. Usted aprenda, como Dios nos entregaba hace unos días una palabra, a echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque tu Dios tiene cuidado de ti cuando tú echas tu ansiedad sobre Él y tú le dices, permíteme descansar dos horas porque dos horas adelante de la madrugada te voy a buscar. Pide Dios que el Señor que cuida de tu alma te permitirá que en dos horas que duermas la batería se cargue para que te levantes con fuerza. Y este libro que no miente dice que Él aumentará nuestra fuerza como las del búfalo cuando tú vienes a Él y reposas en Él y te conectas y te conectas y te conectas con la presencia de Jehová tu Dios. Él es tu recarga. Él es tu fortaleza. Él es tu vigor. Alguien puede alabar la gloria de Dios en este lugar y se identifica con un gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Él es tu fortaleza. Él es tu brillo. Él es tu entusiasmo. Él es tu ánimo. Él es tu aliciente. Él es tu bendición que te impulsa a seguir adelante que tus pensamientos encuentren reposo. Que pasa que tus carnes entres en el descanso de Él y te sientas fortificado, fortalecido y muy bendecido por la gloria de Él. A su nombre. Número uno, hay que buscar a Dios. Gloria a Dios. Busca. Gloria a Dios. De la mañana. Busca a Dios. Busca. De la mañana. Toque al que está a su lado y dígale, deja de dormir. Dormilo. Ay, papá, te me amo. Dígale, voltee hacia el que está detrás de usted. Te dejo de dormir demasiado. aló, usted sabe que el mucho sueño atrae pecado. Aló, usted sabe que el mucho, oh, un poquito más. Dice el proverbio, un poco más de sueño, un poco más de cruzar las manos. Así vendrá tu necesidad. Yo no le estoy hablando a la impresión, le estoy hablando a la luz de la palabra. Así que hoy vamos a cambiar las costumbres. Ahora vean que está a la par suya, dígale, este año no vamos a dormir mucho. Dígale, dígale. Ay, papá, que mi alma, este año no vamos a dormir. Este año, pastor, y entonces, pastor, este año vamos a descansar en Dios y vamos a fortalecernos en su presencia. Pastor, y no es lo mismo, no, no es lo mismo dormir que descansar en Dios. Amén. Si tres horas, yo le doy gracias al Señor. Escuche esto, mire lo que pasa con este siervo de Dios. Hay momentos que en la mucha hora de Dios uno se recarga y hay días que en sueño dicen por ahí rezagados. ¿Ya me han escuchado ese cráneo? Sueños rezagados que usted pasa cinco días trabajando, acostándose noche y usted siente que el día sexto por mucho que se la pide durmiendo, usted no lo completó todo porque lleva un periodo de tiempo sin dormir completo, pero yo doy gracias a Dios, hermano, Dios me permite el privilegio de cerrar los ojos. Cinco minutos y después de cinco minutos yo siento que duermo como dos horas y si duermo una hora siento que dormí como cuatro y si duermo un par de horas siento que dormí como seis y hay momentos donde me duermo en el bus, me duermo en algún lugar porque hay momentos que esta tarde de verdad que sí te pide descansar y si usted se levanta muy de mañana tiene que compensar en algún momento, alguna horita de cómo le podría decir de proporción para tampoco recargarse en sus sueños y hay momentos donde usted descansará porque la vida dice aleluya que este hombre dormía pero que su espíritu velaba habrá un momento donde usted dormirá físicamente pero tu espíritu velará usted estará en oración no sé si usted aleluya se identifica con esto cuando usted dispone su corazón a estar en ayuno o en continua oración usted está dormido pero usted está intercediendo usted está velando usted está en conexión con Dios y usted se levante y hace una conexión todavía más profunda lo que te quiero llevar en esta noche es que este es una oportunidad para que busquemos al Señor muy de mañana esa hora que Dios te delegó iglesia esa hora que Dios te delegó amigo esa hora que Dios te delegó líder no fue delegada por hombre fue delegada por la presencia de Dios para que tú tomes fuerza en el Señor para que Dios te bendiga de una manera más en especial para que Dios te entregue mayor unción mayor respaldo mayor llenura de la gloria de Él apláudale fuerte al Señor pelearemos esta batalla agarrándonos de la mano del omnipotente y díde Jehová que te voy a enseñar los minutos próximos que es lo que pasa cuando hay alguien que busque a Dios de mañana que es lo que pasa cuando alguien decide buscar el rostro del Señor con todo el corazón como la ventana de los cielos se abre como Dios hace retroceder a tu enemigo como Dios hace alejar la miseria como Dios levanta un tiempo de prosperidad un tiempo de florecimiento un tiempo de respuesta al que el tiene aquí ese tiempo de parte de Dios si usted lo desea venga conmigo gloria sea Jehová voy a buscarlo a Él de todo mi alma de todo mi corazón y pelearé esta batalla agarrándome de los omnipotentes y como el salvista lo declara esperaré en Él y me anticiparé a las vigilias de la noche y Dios no vive sana bonosa y sana poderosamente número dos dice aquí y rogales al todo poderoso cuando usted se acerca a buscar a Dios de mañana la expresión que usa este verso para rogar al todo poderoso tiene que ver con exponer tus peticiones delante de Él y yo voy a dejarle este pensamiento que también voy a estar reflexionando a lo largo de un tiempo y quiero que lo apunte en algún papel o más que en un papel en la tabla de su corazón hay bendiciones que no se reciben sino solamente buscando a Dios hay bendiciones que no se reciben sino solamente buscando a Dios si le buscares de mañana y rogales que dice el contexto rogales lea lo hermano al todo poderoso al todo poderoso alguien entiende la revelación tu Dios todo lo puede morir que a ver que es lo que no puede hacer Dios yo digo estoy hablando de milagros de sanidades de maravillas lo único que Dios no puede hacer es mentir pero dejando eso hablando de obras milagrosas de respuestas de azallas de maravillas de sanidades de prodigio de cumplir peticiones de tu corazón todo lo puede Dios empieza esto lo mejor que el hombre puede hacer es buscar de mañana al Señor y acercarse al que todo lo puede cuando usted se acerca al que todo lo puede usted tiene la garantía de que como todo lo puede Él lo que tú le pidas Dios te lo va a dar alabe la gloria del Señor lo que tú le pidas Dios te lo va a conceder siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Él y en ese nombre maravilloso de Cristo Jesús pastor quiere decir que si yo le pido a Dios por la conversión de mi hijo Dios lo puede convertir claro que Dios lo puede convertir pastor quiere decir que si Dios le pido al Señor un trabajo Dios me lo puede dar claro que Dios te lo puede dar y gozando aleluya de prestaciones de exposiciones de hora extra de incentivo y de un lugar de honra en tu trabajo porque dice ven y a ponme fuerte al Señor pastor quiere decir que si yo le pido este año buscando a Dios de corazón que me dé para construir mi casa usted cree que Dios y te lo dará el Señor Él hará grande y espaciosa y ciertamente Dios te bendecirá para la gloria y la honra de Él pastor y si le pido a Dios un cacharrito este año me lo puede dar Dios uff papá cuando yo se lo diga hermano más que un cacharro un maquibón si dice la Biblia que Dios no te negó a su hijo cuanto más no te dará todo lo que le pidas amén Dios te dará todo lo que le pidas pídele a Dios que Dios te use pídele a Dios pídele a Dios que Dios te lleve el árbol llevando su palabra Dios te va a llevar pídele a Dios que Dios te enone espiritual Dios te lo va a dar pídele a Dios que Dios te dé sabiduría para expresar su palabra Dios te va a dar ciencia revelación y entendimiento de su palabra apláudale fuerte pero tenemos Dios Ana tenemos que buscar al Señor con todo el corazón tenemos que buscar a Dios con todo el alma tenemos que buscarlo a Dios con toda la fuerza pues Él todo lo puede que hizo Ana hermana Francis le dice Ana buscó a Dios con todo su corazón y que le dio dio a Ana hermana le dio un hijo cuántas palabras al Señor y que hizo alguien de la actitud lo dedicó número 3 dice el verso número 6 si fueres limpio y recto aquí te quiero detener no solamente buscar a Dios como tal hay que hacer las cosas limpiamente y rectamente como son y cuando se fusionan estas tres cosas buscar a Dios de mañana rogarle al que todo lo puede y hacerlo correctamente como un corazón limpio y una mente recta que es lo que sucede te lo muestro a la luz de las sagradas escrituras dice ahí ciertamente Él se despertará por ti pastor eso de que se despertará por ti que significa que Dios está dormido no hermano eso significa el vivo accionar de la mano de Dios cuando esa mano de Dios acciona que tú haces te quedas como boquiabierto te quedas como anonadado te quedas como perplejo te quedas como asombrado te quedas impactado te quedas asustado te quedas en pánico wow si acababa de olar hace unos minutos y estoy levantándome y cinco minutos después estoy recibiendo la respuesta del poderoso de Israel claro si estás buscando a Dios de mañana si estás robando en el todo poderoso y estás haciendo las cosas rectas e íntegramente ciertamente Él se despertará por ti es decir Él moverá su mano Él hará lo que tiene que hacer pero tú mirarás la gloria de Él palpable visible y manifiesta delante de ti no pueden hacer las cosas ahí todas y si hasta hoy están algo chueco toque al que está a su lado a enderezarlas se han dicho dígale a ver véanlo al que está a su lado que sabe usted si hay algo chueco o véase dentro de usted mismo entonces y dígase ¡Ey! esos chuecos que está ahí hay que enderezarlas y les tengo noticias les tengo noticias Jesús es un carpintero tan experimentado que aunque el mundo diga que árbol que nace torcido jamás se endereza él si puede enderezar al más torcido y al más curvo si no pregúntele a la mujer de 18 años de encorpadura que después de que estaba encorvada que no podía ver al cielo la mano de Dios ha habido sobre ella a través de Jesús y esa mujer erguida vio la gloria de Dios y alababa la grandeza del Señor un aplauso fuerte al poderoso de Israel y diga conmigo gloria sea al Señor si hay algo que tenemos que arreglar lo vamos a arreglar si hay algo que tenemos que reparar lo vamos a reparar si hay cosas que tenemos que limpiar pues las vamos a llevar a la presencia de Dios y Dios nos ayudará y la victoria se derramará y ciertamente la mano de Dios será la que no sorprenderá él se despertará por ti a cuando recunda los momentos donde Dios en algún instante se queda en silencio a nadie que es lo primero que es que piensas cuando eso cuando eso pasa no díjala no me escucha a ver hermano que es lo que piensa usted en primera instancia cuando Dios queda en silencio Dios no está conmigo pastor yo siento que todo el mundo no escucha a Dios pero a mí no me comience no es de ser humano llorar es de ser humano quebrantarse pero ya escucharon ese tipo de personas si y que lindo es cuando él se despierta por ti que significa él acciona a tu favor él acciona a mi favor él acciona en nombre del Señor Jesucristo a favor de las peticiones de tu hogar de tu casa en el nombre del Señor yo levanto mi mano al cielo en nombre del Señor Jesucristo y suelto esta palabra sobre todo aquellos que están viendo esta palabra de las redes sociales y sobre todo los que están aquí la mano de Dios se despierta a tu favor solamente busca al Señor solamente busca al Rey de Reyes y al Señor de los Señores con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu fuerza solamente ruégale al Todopoderoso de lo más profundo de tu corazón clamando y elevando súplicas delante de él y ya tú verás como cuando hagas las cosas rectas y limpias él se despierte por ti por ti y que más dice que más dice y hará prosperar esta es la palabra que todo mundo necesita entender todo que en la vida hermano quieren prosperar y yo no soy un predicador de la prosperidad ni del evangelio doctrinal de la prosperidad que si no estás prosperado estás maldito no hermano porque la Biblia dice que de los pobres es el evangelio y que pobres siempre iban a ver y que hay momentos donde las temporadas donde de limitaciones vienen eso es normal vivimos en un mundo de altibajo hoy estás bien mañana podés estar en la prueba hoy estás en la lucha mañana podés estar florecido pero hay reseñas que te dan un destello de entendimiento de gloria de lucidez para captar las formas de como Dios prosperar tu vida y una de ellas es este hermano buscar a Dios con todo tu corazón no hay ninguno que se atreva a pararse frente a este siervo y me diga con anaya desde que busco a Dios me ha ido mal porque no existe tal persona todo aquel que busca a Dios le va bien en algún momento de la distancia buscando el rostro del Señor en algún momento Dios tendrá misericordia y Él te abrirá la ventana de los cielos y Él derramará la lluvia y la lluvia tardía y Él mostrará su gracia misericordia su benignidad y Él al final te hará ver la ventana de los cielos abierta para la gloria de Él porque estén entendidos buscar a Dios y robarle al Todopoderoso porque tú sabes que Él todo lo puede y más aún cuando llevas a Dios lo curvo lo sucio lo necesitado y Él te hace limpio derecho y recto delante de Él entonces Él se despierta por ti y ahí es donde comienza la oportunidad a surgir este año es un año de oportunidades grandes después de esta temporada con todo el corazón con todo el corazón sometiéndote a Él después de esta temporada con todo el corazón ayunando buscando memoración buscándolo en el secreto de la madrugada buscándolo aleluya en tu habitación una puerta cerrada buscándolo ahí sin decir que lo está haciendo sino con todo el alma para tu Dios el Señor va a venir con recompensa porque todo lo que hace en secreto que pase en el público el Señor el Señor lo recompensa el público tiene la promoción tiene la victoria tiene la prosperidad tiene el favor de Dios la gente no va a entender como si nada ocho mil al mes ahora tú estás haciendo para vestirte bien para los de las mejores faldas y ponerte marca aleluya lo que no entienden es que Dios está haciendo multiplicar y rendir tu dinero y Dios está obrando de milagros que está haciendo maravillas para bendecirte de una manera en un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de los señores para que para que comas sabroso que Dios me está abriendo de puertas que no estaban abiertas que Dios me está haciendo maravillas que antes no las estabas viendo en tu camino pero que ahora si está pasando voy terminando con esto hermano vive el Señor en cuya presencia estoy y con la investidura y el respaldo que de parte de Dios me he recibido nos vienen victimias nos vienen respuestas me están escuchando iglesia nos vienen cosas grandes puertas se van a abrir por delante de ti gente que tú no conocías te van a llamar te van a abrir oportunidades que no estaban antes delante de ti la mano de Dios te va a promocionar más que el hombre será la mano de Dios más que el ser humano será el favor de él te da la lluvia temprana la lluvia tardía que bendecirá tu vida y que te dará Dios la oportunidad que en el trabajo de tus manos la obra de Dios en tu vida prospere la obra de Dios en tu vida se crezca la mano de Dios ponga sobre tu vida y en tu granero el favor para que ahorres y para que emprendas grandes bendiciones al que les crea el poderoso de Israel y alaba la grandeza de su nombre y Dios lo vive así que mira al que está a su lado con ojos bien no dejemos de buscar a Dios díganle díganle hey mi herva no dejemos de buscar a Dios hermano Ernesto no dejemos de buscar a Dios y si hoy pastor me duermo va a dormir ay papá que mi alma lave pastor me dormí la hora que me correspondía estoy parada conmigo mismo bueno ore de mora castigue la carne vuelva al asador y al día siguiente lo somete en ayuno carne malvada no hermano es que la carne carne quiere la carne quiere mi esposa la carne quiere esa almohadita rica y esa frazada sabrosa y esa pierna y eso ya usted se imagina un punto suspensivo pero cuando usted le dice esta carne va al asador y te voy a someter a la voluntad de Dios carne I'm sorry for you este es tiempo de buscar el rostro del señor vamos a ver la gloria de Dios esta carne se tiene que sujetar y este libro que no miente dice que él nos ha dado espíritu aleluya de valentía no de cobardía sino de poder de autoridad y de dominio propio y esta carne la vamos a dominar también el favor de la gloria te pido más un aplauso fuerte al rey de reyes y al señor de los señores pónganse de pie en el nombre de Jesús levante su mano levante su mano al cielo oremos al poderoso de Israel buen Dios y Padre que estás en los cielos gracias te damos Señor por tu palabra la apesoramos la recibimos con entrega divina de lo alto gracias te doy dígale dígale gracias te doy por darme lucidez para comprender esta palabra Señor te voy a buscar dígale con toda la fuerza de mi corazón ahora dígale dame fuerza Dios mío dame ímpetu Señor dígale despiértame en la madrugada despiértame en el secreto de la noche ayúdame Dios amado a doblar tus rodillas a buscar tu rostro a meterme en intimidante oración contigo quiero ser bendecido por tu presencia quiero ser lleno por tu amor quiero ser lleno por tu gracia que lo que es tu favor esté sobre mi ser y que tu hagas prosperar la morada de mi justicia levante las manos reciba la palabra padre tu pueblo comienza a prosperar a partir de hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos amén hágale así conmigo amén en el nombre de Jesús un aplauso al Señor que le gloria al que gloria se merece un aplauso al Rey de Reyes